Música Mal partido, buen punto. Es la valoración que hizo Iñaki y Bea a la finalización del partido que se jugaba ayer en el B-Soccer, la condomina entre Lucas, Murcia y el Águilas. Eso sí, desde que ha llegado Iñaki y Bea, tres partidos, ninguna derrota. Cayetano Montiel, ¿qué sabor deja ese empate que ha conseguido el Águilas ante Lucas, Murcia, que le sigue manteniendo el playoff? Pues más de lo mismo. Hemos cambiado de entrenador y seguimos empatando. Más de lo mismo estará diciendo Alfonso para sus adentros, Alfonso García Zapata, el presidente. Hemos cambiado de entrenador y tampoco ganamos. Para eso cambio de entrenador, Alfonso lo que quiere es estar más arriba de lo que está, que está muy bien, está en playoff, pero que no me vale eso de que sí, buen punto, todo lo que ustedes quieran. Que el Águilas está hecho para ganar, esté Iñaki y Bea o esté Sebas. Por lo tanto, para mí es un punto que sabe a muy poco, poquito. Sigue con la media inglesa, Alba, que se suele decir, que es empatar fuera de casa, ganar en casa. Pero no sé si a esa media le vale. Iñaki y Bea, sobre todo, había terminado con una cosa muy enfadada, que era el que decía que no tenía posesión de balón, que no eran jugadas largas, que las perdía rápidamente con un toque, dos toques, perdían el balón y estaba muy enfadado porque no tenía jugadores con mordientes arriba. Al final, es que en este partido además, sí que es verdad que se vio que no terminan de llegar, no terminan de llegar al área. Y cuando llegas, tampoco es que tengas muchísimas, muchísimas ocasiones. Entonces, sí que en la segunda parte parece que hubo un poco más de movimiento, pero es que tú no puedes estar jugando a esa media. Intentó hacer también ahí en la segunda parte algunas cosas, quitó a Benza, dio entrada también a otro tipo de futbolista, como el caso de Fenón. La verdad es que luego buscó algo en la segunda parte, pero sin reacción, sobre todo arriba, sin mordiente, como dices. Y luego sí, es verdad que es un equipo que sigue en la misma dinámica que cuando estaba a Sebas. No encaja, pero tampoco marca. Hombre, sigues teniendo también la portería a cero, pero que tú lo que necesitas es un gol, porque no puedes jugártelo a ir ganando, ir rascando punto. Punto, punto. Tú al final también necesitas que llegue ese gol y necesitas, estás de momento en playoff, pero ya lo hemos visto precisamente en tercera. Hoy estás en playoff y mañana no. Te puedes quedar fuera. Y luego lo que se está viendo también, Caetano Montes, lo igualada que está la competición y que todos están restando puntos. Porque el Estopona, en este caso, pincha con el Sevilla Atlético, el Marbella le mete tres, el Antonia no. Pero claro, se van quedando ya los partidos definitivos, te está quedando ya la recta final de la competición y todo lo que no empieces a sumar de tres, luego lo puedes terminar pagando. Por supuesto que sí, pero es que todos los entradores, permíteme la expresión, son unos caos. Bueno, porque aquí ya no salió con dos delanteros, como salió en el otro día. Sí, bueno, volvías ahí con un cinco. Pero Ferrón ya salió en el banquito, en el banquillo, por ejemplo. Ya el discurso es el mismo. Bueno, no hemos encajado, somos el equipo que menos encaja, un punto no es malo. Que no. Que han hecho a Sebas por empatar, no hemos perdido por empatar. Y Iñaki Ubea tiene que aportar algo más, tiene que salir a ganar, que es lo que quiere el presidente. Porque siguen pensando en el seno de la directiva guileña que tienen más equipo de lo que los números reflejan la clasificación. Por lo tanto, no ha gustado este punto en el campo de lugar. Son cinco puntos, son cuatro puntos de... no, cinco puntos de nueve. No, no, hay que arriesgar. Si tienes equipo para poder buscar ese gol, arriesga. Claro, claro, así es. Pues próximo domingo, cinco de la tarde, será el palo de Málaga, el que visite el Estadio Centenario, el Rubial. Iñaki Ubea, en sala de prensa, precisamente, destacaba eso mismo. Mal juego, buen punto. Segundas jugadas muy superiores a ellos. Y con balón. Con balón. Si no tenemos balón. Y si no tenemos balón, no hablo de línea defensiva. Hablo de si no somos agresivos, si no las aguantamos. No quiero ni saber las faltas que ha habido a favor y en contra. No hemos provocado una falta, llegaban antes ellos pérdidas, pérdidas, pérdidas. Pero si somos incapaces de conectar tres pases seguidos para jugar por fuera, o tres pases por fuera para jugar por dentro, es muy difícil llegar a la portería contraria. Es muy difícil. Entonces, tenemos que hacer hincapié en eso, en hacernos fuertes, en valorar... Lo dije el primer día. No quiero delanteros que metan nubes. A ver, directores, ¿por qué un delantero no metió goles? Vamos a ver. Quiero delanteros que me lleguen a la portería contraria. Cuando digo delanteros, digo extremos, digo gente o que sea. Necesitamos gente que nos ayude al equipo a llevar al equipo al campo contrario. Y que nos ayude a acercarnos a la portería contraria. Y hoy hemos estado muy lejos. Final de liga con rivales directos. Precisamente también para el Aguilas, porque se dan a que enfrentar en estos partidos que restan, entre otros, al Yeclano Deportivo, al Marbella y al Orihuela. Así que vaya final de temporada que tiene el equipo aquileño. Por lo menos para mantener lo que es esa posición de playoff de Ascensó. Vamos a tercera división porque hay buenas noticias en este caso del Club de Fútbol Orca Deportiva. Hay que salir con el cuchillo entre los dientes. Así lo dijo el técnico Juan Arsenal en la previa de ese partido. Que había que evitar la presión. ¿Qué presión se tiene que tener porque son los partidos importantes? Y parece que le hicieron caso a los jugadores del Club de Fútbol Orca Deportiva en ese partido ante la Unión Molinense. Llegaba el equipo de Sergio Sánchez, llegaba el equipo de muchos ex. Y se ganó 3-1 con un doblete, Caetano Montiel, de Solsona y un gol de Cristo Martín. Bien, el Club de Fútbol Orca Deportiva y Zalas de Pérez vuelve de nuevo al playoff. Parece que el darle pausa ya fue menos pausa. Es decir, vamos a correr más, a presionar más, con el cuchillo entre los dientes, como dijo el entrenador. Por lo tanto, no hay que darle tantas pausas, sino salir a ganar. Se sale ante un rival directo, como es el Molinense, que se había puesto por encima, con jugadores hipermotivados. Intuyo, Rubén Primo, Manu Costa, Luis Mique no llegó a jugar, tuvo uno, el banquillo no llegó a jugar. Sergio Sánchez de Entrador, un equipo hipermotivado y que estaba ahí arriba. Bueno, y el Lorca con los dos delanteros. Solsona se reencontró con el gol, marcó dos y ya suma diez. Y Cristo marcó un golazo y ya suma once. Es decir, se han colocado segundo y terceros en la tabla de goleadores de la tercera división. Bueno, aquí el Lorca sí demostró que es mejor que el Molinense y demostró lo que no había demostrado hasta ahora. ¿Qué quiere más? Que ha necesitado ganar, que ha necesitado los tres puntos, que no tiene más remedio que vencer y convencer. Y creo que cumplió en todos los sentidos. Dicho sea de paso, Juan Arsenal, de momento, salva el puesto. Sí, bueno, después de dos derrotas consecutivas, pues ha logrado ahora esta victoria que le mete de nuevo, como decimos, en el playoff. Marcaba a Solsona, empataba el Molinense, marcaba de nuevo a Solsona y luego ya Cristo García, como bien decía, que haría no montirle un auténtico golazo. Pero, Alba, sensaciones después de este 3-1, tranquilidad, pero ojo que viene el Ciudad de Murcia. Eso es, eso es. Hombre, está claro, es una victoria muy importante. Era un rival que era directo, que quien ganase se quedaba en playoff. Eso lo sabían los dos equipos. Sí que es verdad que igual el Lorca fue capaz de gestionar mejor esa situación, porque al poco de empezar el partido marcan ya el primer gol, te empatan con muy poca diferencia, pero luego llega la segunda parte y el Lorca se crece. Porque yo creo que la sensación que dio fue que no se vinieron abajo, tan siquiera con ese empate. Se vino mucho más arriba el Lorca, supo afrontar mejor el partido y la segunda parte del Lorca fue un Lorca que yo creo que muchos estábamos deseando ver. Mucho mejor el club de fútbol Lorca Deportiva. El equipo de Juan Arsenal, que se coloca con 42 puntos, dos por encima del Unión Molinense, que era el equipo que se queda fuera de ese puesto de playoff de ascenso. ¿Qué significa la victoria del equipo lorquino? Tranquilidad para Juan Arsenal, lo ha dicho que hay Tano Montiel, pero los tambores de guerra se han ido a Molina hasta que han salido Sergio Sánchez destituido. ¿Se entiende la destitución de Sergio Sánchez? Había perdido los tres últimos partidos, ante el Algar, ante el Ucán y el club de fútbol Lorca Deportiva. ¿Suficiente para echar a un entrenador que te había ascendido de preferente? En este caso no, no solo que te había ascendido, sino que el Molinense es verdad que en las quinielas partía como que iba a ser uno de los animadores del grupo 13, pero sin la responsabilidad aparente de jugar el playoff. ¿Qué pasa? Que se ha metido un playoff. Me vuelvo a acordar de Rafael Alcaide Crispi. Han probado en Molina el buen jamón, en cuanto en tres semanas han tenido tocino, ya no estamos de acuerdo, protestamos y echamos al entrenador. Sergio Sánchez injustamente ha sido cesado porque creo que el Molinense es un muy buen equipo de tercera, con buenos futbolistas de tercera, que está por encima de sus posibilidades. Injusto, pero el fútbol ya sabes. Y está en la pelea, ¿no? Con equipos como por ejemplo el Cieza, el club de fútbol Lorca Deportiva, la Deportiva Mineral. Son equipos que tienen la necesidad de estar ahí en la parte alta. El Molinense también era un animador, como ha dicho Cayetano Montiel. El Molinense era uno de los equipos que entraba en la quiniela por la plantilla que había confeccionado precisamente este hombre, que tenía conocimientos y conocía a la mayoría de los integrantes de la plantilla. Alba, ¿cómo te notas tú que la sensación de los últimos partidos había algún mal de fondo ya ahí en la dinámica del equipo, que a lo mejor ha podido motivar esto? A ver, al final vienes de tres derrotas consecutivas. Eso yo creo que pesa en todos los aspectos. No solo le pesa al entrenador ni al cuerpo técnico directiva, sino que al final a muchos jugadores también es posible que le venga arrastrando. De ahí a que, porque lleves tres derrotas consecutivas con la temporada que estaba haciendo el Molina, porque sí que es verdad que el Molina empezó como un cohete. Vimos un Molina que para el equipo que había formado estaba por delante de equipos que tenían muchísima mejor plantilla que él. Bien, estoy con Cayetano. Yo para mí que lo que ha sido, sobre todo, que ha pesado mucho estas últimas tres derrotas, y más estando en una parte tan, tan, tan complicada de la temporada, que estamos viendo que necesitas sumar esos puntos, necesitas estar ahí para mantenerte en el playoff. Y yo creo que eso es principalmente lo que ha pesado. No sé ya si habrá internamente, pues igual, algún malestar entre... Tampoco creo que haya habido muchísimos movimientos igual en el banquillo, pero eso, que al final estas tres derrotas te pesan y te lleva a tomar una decisión como esta, no justa. La derrota en el Artes Carrasco, pues ha motivado el que esa decisión justa o no justa, pues sea rey muerto, rey puesto. Sustituto, Julio Algar, el que fuera entrenador también del Lorca Fútbol Club, el último equipo en el que estuvo fue en el Real Murcia, pues ahí lo tienen. Julio Algar, nuevo entrenador del Unión Molinense, que llega con la intención, como es lógico, la directiva lo que buscará Cayetano Montiel, es que meta el equipo en playoff. Sí, él vive allí, vive en Molina, como tú sabes, él tiene unos vínculos muy estrechos con el Molinense, con todas las escalas inferiores del Molinense. Y bueno, pues Julio Algar, que ya tenía muchas ganas de entrenar, lleva ya tiempo fuera de los banquillos, pues va a tener la difícil papeleta de meter al Molinense. Empleo, digo difícil, porque hay equipos que dan diez partidos, y hay equipos que ya han mostrado sus credenciales de que no se bajan de ahí. Sí, llámese Ucanbe, o llámese Murciabey, el Imperial. Bueno, a ver qué cambios introduce en el Molinense, pero es curiosa las paradojas, que en Lorca lo que quería decir antes, le cortan la cabeza a un Lorquino, a Sergio. Y bueno, y además se va a estrenar con un partido bastante complicado, porque te estrenas contra el Caravaca, creo, este fin de semana. Molinense-Caravaca el domingo a las doce. Y el Caravaca es precisamente al que está también, que le tienes atrás, que está luchando por subir posiciones. Entonces, yo creo que también va a tener un estreno un poco complicado. Pues Julio Algar, el que fuera entrenador también del Lorca Deportiva Club de Fútbol, se acordarán ustedes de aquella final de la Copa Federación, a la que llegó el equipo blanquiazul, con Jero y con demás, pues ahora es el entrenador del Unión Molinense. Se va a estrenar como entrenador de este equipo el próximo domingo a las doce de la mañana ante el Caravaca. El Club de Fútbol Lorca Deportiva debe estar también pendiente a ese partido, porque jugará el domingo a las cinco de la tarde en el José Barnés ante el Ciudad de Murcia. Siempre un equipo también complicado, dirigido por otro Lorquino, por Paco Lorca. De atletismo hablamos del portal Lorca. Alba, ¿tú te acuerdas de aquel famoso anuncio de las pilas que decían y duran, y duran, y duran? Pues aquí y ganan, y ganan, y ganan. Y están en todas partes, están en todas partes. Vamos con algunas fotitos que nos han pasado los amigos del portal Lorca. Luis Miguel Torronosa, que siempre está ahí muy pendiente. Y tenemos que indicar, en primer lugar, que Pablo Bautista ha sido campeón de España absoluto de trail running. Campeón de España por federaciones, además de la selección murciana. Un resultado que abre muchas puertas de cara al europeo de trail running, que se va a celebrar próximamente. Además, dos chicas han representado también al club en categoría máster. Es Maricuerta en Miñarro, que fue novena en Femina 40, Mauwe, Mauwe Miñarro. Y Fini Soriano, la Yeclana, que fue novena también en la posición, ahí la tienen en Femina 45. ¿A ti no te ha dado todavía por irte por la montaña como una cabrita, no, Alba? No, yo todavía, yo prefiero la piscina, ya lo sé. Pero todos andará. Todos andará, sí, sí, todos andará. Mira, ahí está Mauwe, que en cuestión de dos años, mira cómo está, ya ganando campeonato. Ha cumplido 41 años, felicidades. 41 años, hombre, felicidades. Y ahí está Pablo Bautista, que ha sido campeón de España. Además, en la carrera popular base de Aérea de Alcantarilla, con 14,7,5 kilómetros, Javier Jiménez fue sexto, Senios, y Antonio Guerrero, 47. Alejandro Llamas, el 62, y José Marcos Martínez fue medalla de bronce en categoría máster 50. Francisco Javier Guillén fue octavo absoluto. Y en la carrera, corriendo con asido, en Murcia, de 8 kilómetros, victoria absoluta de Andrés Méndez, Jesús Carrillo fue sexto en máster 35, y Ginés Adíaz, primera, en la posición de máster 50. Ahí tenemos todas las imágenes, todas las fotos de este equipo. El Puertas Lorca, que sigue ganando, ganando, y ganando, como las pilas, no se cansa. Cómo me encanta sorprenderos aquí en esta sección, Alba, Cayetano, Cayetano, Alba, me encanta sorprenderos en esta sección, donde hay fuerza, hay garra, y hay clase. Porque aquí siempre tenemos ese protagonista, ¿no?, que no se conoce mucho, y que ahora dices, Salvador Ayala, dice todo el mundo, pues, ¿quién es Salvador Ayala? ¿Quién es Salvador Ayala? Pues un chaval que está compitiendo en el Nutribank, un equipo cadete, y que ha jugado, ha jugado no, ha competido, Copa de España, este fin de semana, la primera de cinco pruebas, y ha sido campeón en Melilla, ha quedado campeón. Tenemos una foto, además, ahí, de las buenas, entrando en línea de meta, ahí tenemos al integrante del Nutribank, este equipo que, en Copa de España, lograba la victoria sobre un circuito de 35 kilómetros. Iba a ser de 51, pero el viento, había fuertes rachas de viento en Melilla este fin de semana, tú conoces el viento de Melilla, ¿eh?, en esos aeroplanos, lo conoces tú muy bien, del Álvaro, claro, ¿eh? Y tú también, y se tuvo que cancelar una de las vueltas, bueno, pues, cuando quedaba muy poquito en el sprint final, saltó, demarró, y entró él solito, ahí lo tienen, brazo en alto, para este chico de Lorca, criado en el club ciclista, Juan Zurano, que logra la primera victoria en Copa de España, Alba, además, se coloca como líder de la general, y quedan cuatro pruebas, o sea que, aquí hay, aquí hay madera, ¿eh?, hay que tomar nota, sí. Salvador Ayala, tú también, toma nota. Digo la vuelta, pero entonces era... Es Copa de España. Al mismo circuito. Al mismo circuito cerrado. Es que si se salen llegan a Marruecos. Claro, por eso. Eso está ahí al lado. Bueno, si está al lado, claro, si está la valla. Enhorabuena para el chaval de Lorca, que tiene clase, que tiene garra y que tiene fuerza, Salvador Ayala. Vaya espectáculo también este fin de semana con el rally, con esa prueba que habría el Supercampeonato de España, rally Tierras Altas de Lorca, la decimotercera edición de este rally, en el que de nuevo Cohete Suárez, de las trece que se han disputado, se ha llevado a tres. Entonces, el viento, la lluvia, el frío fue protagonista, y fíjense las rachas de viento, pero Cohete Suárez, campeón en Lorca. Sí, y yo me he quedado al final sin subirme al coche. Bueno, ya, las posibilidades y habrá más oportunidades, pero... Pero vaya espectáculo, vaya espectáculo de prueba, la verdad que lo que veníamos hablando las otras semanas, el entorno, todo. Y además que tuvo todo, porque hizo bueno por la tarde, pero también tuvimos lluvia, viento, o sea, que más no se puede pedir. Oh, qué imagen más bonita ahí con el neumático, eh. Fíjense ahí, pues las imágenes que nos dejan en las pedañas altas en esos tramos, los cuatro tramos, dos por la mañana, dos por la tarde, con el salto del jamón que se lo llevó el británico, el campeón del mundialista. Se llevó el jamón, el trofeo alcalde de Lorca. Bueno, pues fíjense, con estas imágenes es un auténtico espectáculo, 82 equipos, Caetano Montiel, la noche del viernes, todos los vehículos se forzan a la vida. Juan Carlos I, qué lujo, qué pasada, qué pasada. Y José Carlos Mulero, campeón de la región de Murcia, el campeonato de la región de Murcia. Sí, con su Toyota, ahí estuvo, y segundo el Johnny. Ah, sí, claro. Ah, hombre. El Johnny, nuestro Johnny, que el Johnny es el agitador del rally. El rally en tierra de las altas de Lorca no sería lo mismo si no está el Johnny. Sin el Johnny. Claro, sí. Sí, pero sí, José Carlos Mulero, muy bien, estuvo fenomenal, y bueno, pues lo mejor de todos los dos millones de euros que se han quedado aquí, la magnífica organización que todo el mundo la ha elogiado, y eso pese a las inclemencias del tiempo, y fíjate, qué imagen, para ti estamos en el desierto. Parece que estamos en el desierto, una auténtica maravilla y locura. Décimo, tercera edición de Rally Terras Altas, enhorabuena al Automóvil Club Lorca, al Ayuntamiento de Lorca, y a todos los que han hecho posible esta prueba. Con SIDEL hemos conocido el mundo del deporte. Continuamos con todos ustedes en esta noche de lunes, ahora, segundo bloque, pues para conocer más temas, ya hemos repasado lo más destacado que nos ha dejado el fin de semana en materia deportiva, ya nos vamos a meter de lleno en un tema, en un asunto, en una cuestión que siempre, pues con protagonistas intentamos aquí con Cayetano Montiel y con Alba Güemes, pues analizar un poquito con más calma. Cayetano, arco y salud, las ventajas que tiene de practicar el tiro con arco, que son muchas y algunas de ellas desconocidas. No solo coger una flecha y tirarle una diana, aquello de la palabra fusión, que tan de moda está en muchos aspectos de la vida, pues creo que se engloba todo en el tiro con arco, en la asociación, en el club, como ustedes quieran, 13 Rosas, donde mucha gente ya sabe de qué va, ya sabe a qué se dedica, pero creo que es bueno que lo sepa mucho más, porque es algo muy importante, porque también hay solidaridad y porque hay mucha gente que seguro encuentra una vía de escape, fíjense quién lo iba a decir con un arco y una flecha. Cupido está presente hasta ahí. Hasta también en esta modalidad deportiva. Alba, no sé si conocerás todo este grupo, si has hecho algún reportaje de las amigas de Flechas Rosas y de los amigos. No, la verdad que de momento no he tenido el placer, pero bueno, para eso estamos también hoy aquí, para conocerlo un poquito más, que yo creo que todo lo que junte deporte y salud, creo que son estos proyectos de los que da gusto poder hablar. Pues vamos a hablar de ello durante los próximos minutos, porque nos acompaña aquí en el plató de Comarcal Televisión, Paco Parra, que es el creador de este club y también de esta o una de las iniciativas. Paco, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, pues muy bien. Bueno, en primer lugar, Club Arco Lorca, Club Flechas Rosas. Háblanos un poquito, ¿es lo mismo, no es lo mismo? Háblanos un poquito. Sí, 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 bueno, Arco Lorca nació antes, nació como hace 15 o 18 años, y Flechas Rosas nació desde 2017, además de una forma totalmente fortuita. Yo estaba viendo el telediario al mediodía y de pronto sale la noticia de que el Hospital Infante Leonor de Madrid había hecho un estudio durante 18 meses con un grupo de mujeres operadas de cáncer de mamas para ver las ventajas que tiene el tiro con arco para su rehabilitación. Había sido un éxito, habían publicado su trabajo y tal, y yo entonces era el presidente del club y dije, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros también? Y automáticamente hablé con el monitor que había entonces en el club, bueno, y sigue estando, Antonio, y le comenté si él se atrevía a tirar de este carro, que era totalmente desconocido para nosotros. Dijo que sí, y entonces nos vinimos a la Asociación contra el Cáncer a plantearlo y a ver si había mujeres voluntarias. Y nuestra sorpresa fue que a la semana teníamos 7 u 8 mujeres, estamos hablando de febrero del 17. Y tres semanas, un mes después, había 12, después 18, después 20, llegó el verano y aquello nos desbordaba. Nos desbordaba porque somos un club muy pequeño, con poco dinero para funcionar, y hubo que echarse a la calle para poder tirar de aquello, porque no desbordó. Siempre tengo que decir que siempre he tenido la suerte de que cuando he ido con el tema del cáncer de mama por delante, se nos han abierto todas las puertas. En este caso, la Fundación Alimer y el Hospital Virgen del Arcázar se brindaron y empezaron a apoyarnos, siguen apoyándonos, gracias a ello está funcionando. Y bueno, pues puedo decir que habrán pasado como del orden de 170 o 180 mujeres por allí ya, en estos 6 o 7 años. Ahí estamos viendo alguna de ellas, como están realizando esos ejercicios. Y porque realmente, ¿cuáles son las ventajas, Paco? Las ventajas es que el problema de estas mujeres, de algunas, es que los brazos, hay por ejemplo esta Paqui, a la derecha, que tiene unos brazos que se les pone, una vez que les quitan los ganglios, les crecen los brazos un disparate, y luego pierden totalmente la movilidad de los brazos y tal. Y sin embargo, con el tiro con arco, pues lo recuperan todo. El brazo se les deshincha y adquieren mucha movilidad. Hay mujeres que cuando llegan no son capaces de levantar el brazo más de 90 grados y al final se tocan la espalda, lo giran, lo hacen, lo hacen, de todo. Y bueno, y luego, por supuesto, para mi gusto, es que socialmente les viene genial. O sea, tienen un lugar donde ir, donde reunirse, donde estar con las compañeras. Hay mujeres, de las que han pasado por ahí, que el único rato que salían a la semana eran las dos horas y media que se venían allí los días por las tardes a estar con nosotros. No, me pago la indiscreción. ¿Tienes algún caso dentro de la familia? Sí. Sí, ¿no? Pero posterior a la fundación. Ah, posterior. Posterior, fíjate. Sí, sí. Fíjate. Entonces, puedo hablar con más conocimiento de causa de todo lo que significa el tiro y la flecha. Sí, 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 sí. Bueno, para algunos de nosotros, lógicamente, es nuestro deporte favorito ahora mismo. Pero para ellas es la ilusión. O sea, es que el viernes por la tarde, las dos horas y media ya que están allí, yo voy, o sea, yo no soy monitor, ni quiero serlo, ni lo seré, pero yo me voy a estar un rato con ellas por si les hace falta alguna cosa o tal y por estar un rato hablando con ellas. Y la ilusión que tienen, la alegría que tienen y las ganas de vivir que tienen, es que es genial, es fundamental. O sea, por ellas se puede hacer cualquier cosa. Fíjate. Sí, porque, bueno, dices que también es como un lugar de encuentro, ¿no? Sí, sí. Que utilizan ellas como para igual, encima, con un entorno que sabrá perfectamente por lo que han pasado. Claro, claro. Que eso también imagino que a la hora de seguir un poco adelante también ayuda. O sea, como has comentado que han llegado a pasar ciento, setenta y pico personas. Hoy en día el grupo, ¿por cuántas está formado y cómo lo se hizo organizar un poco? El grupo estará formado aproximadamente por unas veinte, veintidós, veinticuatro mujeres ahora mismo. También es cierto que no vienen todos los viernes todas. Y tengo que decir que casi, gracias a Dios. Porque nos desbordaría totalmente. Pero normalmente está en torno a diez, doce, catorce, diez, doce, catorce, lo que sí vienen los viernes. Hasta el extremo de que ya los que antes tienen libertad para hacer casi lo que quieran, siempre y cuando con el beneplácito de la monitora, de Ana. Pero ellas, por ejemplo, decidieron que el primer viernes de cada mes, pues en vez de estar en San Fernando, que son las imágenes estas que estamos viendo, ahí debajo del pabellón de San Fernando, pues nos bajamos a Buries, a la nave de Buries. Entonces, allí sacamos los bichos, como decimos nosotros, que son unas siluetas de animales, a la calle, a un bancal que hay allí cercano, y hacen como un simulacro de caza, y se los pasan estupendamente, hablan de sus cosas, y después se llevan cada mes, entre dos, la merienda para el resto. La excusa perfecta. Esa era, es, que al final allí vas, merienda, haces deporte, te juntas con gente, lo tiene todo. Sí, 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 y bueno, la verdad te digo, es un auténtico placer estar con ella un rato, porque es que es verdad que se lo pasa muy bien, además que transmiten una ilusión, unas ganas de vivir, que es tremendo. Además de terapia, además de practicar deporte, creo que se ha conseguido también el que haya un campeonato y el que vayan también ellas a competir, ¿no? Explícanos, porque creo que el año pasado se hizo el primero y además fue en Lorca, ¿no? Ese campeonato que era Arco y Salud se denominaba, ¿no? ¿Qué características tiene este campeonato? Y cuéntanos de las últimas medallas que habéis conseguido, porque creo que hay alguna medallita importante que habéis logrado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues mira, esto, a partir del año 2018-19, la Federación Nacional, la REFETA, empezó a involucrarse en el tema muy a fondo, aunque ellos fueron, junto con el Hospital Infanta del Honor, los que promovieron el estudio aquel que se hizo en el 2017. Pero a partir del 2019 o 2018 empezaron a ver que había cada vez más club que teníamos grupos de este tipo y que había cada vez más mujeres que lo practicaban y quisieron darle, pues, visibilidad a este tipo de cosas. Y entonces se creó el trofeo Arco y Salud. Todavía no tiene rango de campeonato de España, aunque sea más o menos lo mismo, pero se está en ello. Se está en ello y yo creo que no pasará un par de años que sea realmente el campeonato de España de mujeres óperas de cáncer de mamá. Como he dicho, hace dos años se intentó hacer el primero. El por qué, no sé por qué, si es que fue por problemas meteorológicos, por problemas de... Algo pasó que no se pudo celebrar. Y el año pasado nos lo ofrecieron a nosotros, puesto que somos uno de los club, si no el primero de los primeros que ha tenido grupos y lo ha ido promoviendo, que si éramos capaces y teníamos ganas de montarlo. Automáticamente nos lo dijimos que sí. Es verdad que contamos con muchísima ayuda, tanto del ayuntamiento como de los patrocinadores. Y se celebró el primer campeonato de España. Vinieron del orden de treinta y alguna, treinta y tantos o cuarenta mujeres de casi toda España, que para nosotros aquello era un auténtico éxito, por ser el primero. Conseguimos la primera medalla de oro y la primera de bronce, era el primer campeonato. Y ya este año se ha vuelto a celebrar en Langreo, en Asturias. De aquí han ido seis mujeres. De Totana, que estamos casi hermanados con ellos, han ido tres o cuatro. De Molina han ido dos. Y bueno, pues se han vuelto a tener un campeonato de España. O el trofeo, primera en el trofeo del campeonato de España. Y luego, además, lo que estamos intentando desde el club y desde el proyecto Flecha Rosa es no solamente limitarnos a mujeres operadas de cáncer de mamá, sino que queremos abarcar también el tema de personas con alguna discapacidad. De hecho, tenemos a un arquero, un compañero, a Miguel Ángel, que empezó hace como año y medio. El hombre tuvo un istus, se le ha quedado todo el lado izquierdo paralizado. Y bueno, no sé por qué, pero decidí yo empezar con el tiro con arco. Y bueno, pues cuál fue nuestra sorpresa, que el año pasado quedó segundo, este año ha quedado primero. Y se está rumoreando que si siguiese en esta progresión, posiblemente pudiera ir a las Paralimpiadas. ¿Tenemos mujeres que hombres en el club? En esto, por supuesto, que sí, en general no. En general no. Lo que pasa es que si tenemos desde críos de siete años hasta personas… Bueno, yo quizás haya sido con 70 años de los más veteranos, si no los más veteranos. Y entonces, pero que sí, abarcamos todo. Igual que las mujeres. Mujeres tenemos chiquillas, como digo yo, y con todo el respeto, de veintitantos, treintitantos años y mujeres de casi ochenta. Y entonces, pues lo abarcamos… Y se lo pasan igual de bien, ¿eh? Las más jóvenes y las menos jóvenes. ¿Es difícil esto del tiro con arco ahora? No. Es que lo veo ahí, algunos ahí parece… Yo lo veo difícil. No. Yo lo veo, pero súper complicado. Sí, pero como todos los deportes, todo este tipo de deportes, yo creo… Y a lo mejor voy a decir disparate, pero todos llevamos un cazador dentro. Yo no sé si eso nos viene desde los neandertales, pero el tercer día que tú has cogido un tiro con arco, tú eres capaz de tirar con cierta precisión. Sí. Imagino que eso que se necesitará, sobre todo, fuerza, ¿no? Para poder… No, también te digo que no. Porque el tensor llevará lo que es, ¿no? Un regulador o no. No, eso es tu fuerza bruta. Lo que pasa es que este es de los pocos deportes que tú acomodas el arco a tu condición física. O sea, tú aquí puedes tirar… Estas mujeres, por ejemplo, tienen limitado la potencia del arco a 22 libras. 22 libras serían… Pues lo dividimos entre tres, serían siete kilos. Yo antes siete kilos de fuerza. Eso es muy poquito. O sea, eso un crío de doce años lo puede hacer. Claro, claro. ¿Por qué hay que distancia? ¿Estamos viendo más o menos a la que se lanza? ¿Dónde está la diana situada? ¿A cuántos metros? Mira, depende de la modalidad y con el arco que tira. Ellas, por ejemplo, lo tienen limitado a 20 metros. Sí, a 20. A 20 metros, ellas. Pero, por ejemplo, nosotros, la modalidad de tiro olímpico, que es el que luego vemos en las Olimpiadas, con esos arcos tan espectaculares, esos tiran a 70 metros. Después están 60, los mismos, pero en veteranos. Después hay otra modalidad de 50 y de 30. Eso siempre hay de libre. Dentro de sala todos tiramos a 18 metros. Lo que pasa es que ya varía la diana. Hay unos que tiran a unas dianas que son de este tamaño y otros que tiramos a unas dianas. Si el punto de la diana, Cayetano, te lo pones muy grande, muy grande, aunque está a 20 metros, pues claro, cuando es grande el punto de la diana, más hacierto. Claro, yo veo los arcos. Seguramente, la única vez que vemos, como otro mucho deporte de tiro con arco, es cuando vienen las Olimpiadas. Y nos fijamos, es verdad. Claro. Pero veo esos arcos, parecen la NASA. Vamos, que si fallas, si fallas para matarte. Sí, bueno, más o menos. Esos suelen ser, sobre todo los arcos compuestos, los arcos de polea, que son los que, esos sí llevan un compensador para poder extensar el arco. En cuenta que esos arcos, hay algunos que utilizan para cazar, que a lo mejor tiran con 70, 80 o 100 libras. O sea, de hecho, aquí hay gente en Lorca que se va a África a cazar con tiro con arco. ¿Tiro con arco? ¿Qué me dices? Sí, sí. No, hombre, no, eso no puedo decir. ¿Sí? ¿Pero se caza todavía así, con tiro con arco? Sí, hombre. Y aquí en Lorca hay gente... A cazar en... ¿A cazar de verdad? A cazar jabalíes o a cazar por ahí bicharracos que... Me imagino que... Me estás dejando muerto. Sí. No, me estás dejando flicando. Y yo cuando me enteré exactamente igual. Mónde, mía. Yo la última vez que lo vi, cuando tú te acuerdas de ese orce, güey, tú eres muy joven. Paco, ¿sí te acuerdas? Sí, claro, me acuerdo. De ese orce, güey, que era el estilo... En fin, que se vayan todavía a cazar con el arco y la fecha. Y, Paco, la gente que no se está viendo y que quiere animarse a participar, a pertenecer a este club, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que ir? Pues mira, tiene que dirigirse dentro de la página web de Arco Lorca. Pues ahí están los números de teléfono a los que hay que dirigirse. Y luego, los viernes por la tarde, siempre estamos ahí en San Fernando. Y entonces, si quieren hablar directamente con nosotros, pues no tienen nada más que darse por ahí en la vuelta. En el pavión de las Alamedas. San Fernando es pavión de las Alamedas en el bajo. En el bajo. Lo que durante las mañanas es el aparcamiento de los coches de los profesores y tal. Por la tarde, el ayuntamiento no lo ha cedido como cancha de tiro. Y prescindible llevar merienda, ¿eh? Hay que llevar merienda. Prescindible para que luego ya, ahí ya tiene puntos, ahí es donde se van viendo los puntos que van entrando. Bueno, y si eres un poco avispaíllo, como somos vosotros de por aquí, que somos muy listillos, si vas el primer viernes de cada mes, encima de todas las meriendas, es gratis. Ah, bueno. ¿Y qué otros retos, qué objetivos tenéis próximamente? No sé si tenéis en mente ya algún campeonato más adipulado. Sí, sí, bueno, las chicas, las mujeres de Flecha Rosa van en junio a Burriana a hacer el… Ahora han hecho el campeonato o el trofeo Arco y Salud de invierno que hay en sala. Ahora en junio harían el de aire libre que lo hacen en Burriana. Nosotros, el resto de arqueros lo tenemos en julio, entre medio y final de julio, ahí hay tres semanas que hay tres campeonatos distintos dependiendo de la modalidad de Arco. Y bueno, siempre vamos a todos los campeonatos. De hecho, y ahora ya sí que voy a presumir un poco, resulta que en el club tenemos a la subcampeona del mundo. Eso te iba a preguntar yo ahora después, pero ya te me has adelantado. No, no, pero por Ana, precisamente, ¿no? Porque es un lujo para el club tener una persona como Ana, ¿no? Tenemos en la subcampeona, en la campeona de Europa actual, ha ganado como 11 o 12 veces el campeonato de España y, o sea, tiene un currículum bárbaro. O sea, yo creo que habrá pocos deportistas en Lorca que es que le igualen de... ¿Qué modalidad, Paco? Ella tira en arco desnudo. ¿Es que hay igual que hay arco desnudo? Arco desnudo es aquel que no tiene ninguna ayuda a la hora de apuntar. Sería igual que el que vemos en las películas de Robin Hood. Lo que da la mata. Efectivamente, pero que en vez de utilizar... Robin Hood utilizaba un palo con una cuerda. Sí, ya sé. Y nosotros utilizamos un arco, pues yo diría, es la misma modalidad, en el cual las palas son de material sintético, o son de carbono, o son de quebla, o son de no sé qué, en fin. Sí, sí, sí. Precisamente, ¿cómo funcionan las categorías dentro del tiro con arco? Las categorías son por edades, lógicamente. Igual que en el resto de deportes. Hay menores de 8 años, menores de 12, 14, y ya enseguida empiezan con los catetes y tal. ¿Y luego está el arco desnudo? Bueno, el arco tendríamos, vamos a ver si soy capaz de decirlo. ¿Tipo de arco, por decirlo de alguna forma? Sí, sí, tendríamos el más simple, que sería el lombo, que es el de, ya digo, el palo con una cuerda. Después estaría el arco tradicional, que es básicamente igual que el arco desnudo, pero el cuerpo del arco, que es donde se coge, es de madera, mientras que nosotros, el otro puede ser metálico. Después estaría el arco desnudo, a continuación estaría el arco olímpico, que es exactamente igual que el arco desnudo, por ejemplo, pero ese ya lleva visores, lleva estabilizadores, y como ha dicho él, aquellos algunos parecen verdaderos aviones. Y por último tendríamos el arco compuesto, o arco de poleas, que bueno, ese ya sí que lleva hasta incluso apoyo para tirar. No tiras con la mano de la cuerda, tiras con un disparador que llevas, porque es que si no, los dedos dudo yo mucho que... Este, por ejemplo, es un arco olímpico, este que tenemos aquí primero. Le falta música nada más. Algunos le faltan música, sí, sí. Me encanta que estéis poniendo este reportaje de estas vistas, esto es del campeonato que hicimos hace unos años en el castillo, que después de haber pasado siete u ocho años de esto, pues todavía nos felicitan por ahí. Hay gente que se organizó hoy. Y lo espectacular del sitio. Fíjate, claro. El entorno. Voy a contaros una anécdota. Resulta que nosotros teníamos previsto que terminase a las tres de la tarde, de hecho habíamos quedado con el cantinero de allí del castillo, que nos preparase una comida y tal, y se terminó a las siete y cuarto, por un solo motivo y una sola causa, y era que la gente, claro, se veía dentro, por ejemplo, la Torre Alfonsina, tirando flechas allí dentro de las escaleras. Pues la gente, en vez de ir a flechas, lo que hacía es que se hacía fotos. O se metían los aljibes. Bueno, y aquello que fue un auténtico lujazo el poder hacer esto. El entorno es que es maravilloso y la verdad es que la organización también es magnífica. Paco Barra, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí esta noche, por habernos acercado, sobre todo a los televidentes de Comarcal Televisión, este proyecto que enhorabuena por este trabajo que están llevando para las mujeres que han sufrido cáncer y que, bueno, el apoyo que al final sois y que seguís con ese trabajo y que ojalá que sean muchas más personas a las que le podáis prestar este servicio. Permitidme dos palabras, que es daros las gracias por ayudarnos a difundir esto que de verdad merece la pena. Y se lo pasan muy bien, que se lo pasan muy bien, aparte de venirles físicamente genial. Les animamos a todos a que puedan participar y a los que estén interesados, pues ya saben, los viernes que se acerquen a ese pabellón de las alamedas y a disfrutar de una jornada muy buena de arco y también de salud. Arco y salud, que es lo que consigue el Club Arco Lorca. Paco, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Bueno, pues chicos, ponemos punto y final a esta edición de deporte. Cayetano Montiel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Alba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los pendientes mañana de Barcelona, a ver lo que hace mañana de Barcelona con el Nápoles. Ojo, ojo, que hay Champions y hay tampones de guerra, como dice Cayetano. Hasta luego, Alba, muchas gracias. Buenas noches. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado una noche más con nosotros. Continúa la programación de Comarcal Televisión. Comarcal Televisión.